...el escenario más grande, perfecta, del fin, sus señores. Ahí está, señoras y señores. No te sueles tratar, no te sueles que suceder. En la mente no está la mente. Que ya no hay de mil decir. Este es un santo. Enseñadera, señoras y señores. ¡Fuera el momento! ¡Echo el momento! ¡Fuera la velocidad! ¡Nas se dejó la jornada! ¡Nas se dejó la vida! ¡De arriba los puestos fuertes que hay! ¡Vamos a ver los profesionales! ¡Maldita, no te olvides! ¡Adiós, señoras de Wittemps! ¡Adiós, señoras de Wittemps! ¡Viva el carajo! ¡Y un año! ¡Adiós, señoras de Wittemps! ¡El año! ¡El año de los años! ¡Adiós, señoras de Wittemps! ¡Suéltate, señoras de Wittemps! ¡Wittemps! ¡Y un año! ¡Y un año! ¡Fíjole! ¡Y en el de la fiesta de Wittemps! ¡Y en el de la fiesta de Wittemps! ¡Esse, señoras de Wittemps! ¡Y un año de los años! ¡Fíjole! ¡Es el final de los años! ¡Cuidado, querido! ¡Y este año! ¡Vamos a estar en el fin! ¡Fíjole! ¡Adiós, señoras de Wittemps! ¡Adiós, señoras de Wittemps! ¡Vamos! Hay esto es el cadena del centro del Nomecantio ¡El Nomecantio! ¡Maldito de nuestro enderecho! ¡Este es el cadena del Nomecantio! ¡Este es el cadena del Nomecantio! ¡Y este es el Nomecantio! ¡El Nomecantio! ¡Hay este cumbio! ¡Hay este nuevo cumbio! ¡Hay este nuevo centro! ¡Los cochinos en el Nomecantio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!